¿Sabían que los usuarios de iPhone pasan 26 minutos más usando su celular por día que los usuarios de Android? ¿O que en Asia Oriental se sufre de una epidemia de una enfermedad llamada interioritis? La cual tiene un índice de miopía del 90% debido al poco contacto con la luz solar. Entonces quédense y descubran por qué la naturaleza nos hace más felices y qué cambios cerebrales y fisiológicos nos produce. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a ver por qué la naturaleza nos hace sentir bien. Empecemos con los efectos inmunológicos. El contacto con la naturaleza aumenta en un 40% nuestras células NK o Natural Killers. Estas células pueden medirse de la misma manera que se mide el cortisol o la hemoglobina. Las NK son un tipo de leucocito que envía mensajes de autodestrucción a tumores o células con virus. Lo cual es muy útil en medio de esta pandemia de coronavirus. El estrés, el envejecimiento y el contacto con pesticidas disminuyen nuestro recuento de células NK. Y la naturaleza no solo las aumenta en un 40%, sino que un mes después éstas siguen siendo un 15% más altas que las de una persona de ciudad. Por lo tanto, una tarde en un bosque mejoraría nuestra inmunidad por un mes entero. Se cree que este efecto es debido al olor de los árboles, es decir, a los fitoncidas. Los fitoncidas son terpenos, pinenos, limonenos y otros aceites esenciales emitidos por árboles de hojas perenes. Pero también son los componentes del suelo, como los actinomisetos, que detectados por la nariz mejoran nuestra salud. Expliquemos mejor esto con un ejemplo. Ratas de laboratorio expuestas a una bacteria del suelo, la Mycobacterium bacae, subieron mejor desempeño en un laberinto que las ratas de ciudad. Ya que tuvieron menos ansiedad y más serotonina, también llamada la hormona de la felicidad. Cuanto mayor es el contacto con la naturaleza, menores son las posibilidades de contraer cáncer. Debido a que el contacto con la naturaleza hace que se incrementen nuestras proteínas y peptidazas anti-cáncer que destruyen los tumores. Ahora pasemos a los efectos cognitivos. Un entorno con menos estímulos, como lo es un entorno natural, permite a nuestro sistema atencional funcionar mejor. Con la alta estimulación que hay en la ciudad, como por ejemplo mediante las notificaciones o los ruidos de motos, nuestro sistema atencional gasta mucha energía para inhibir estos pensamientos y que podamos hacer multitasking. Sin exceso de estímulos podemos enfocarnos en pensamientos más profundos. En la naturaleza entonces se produce un efecto cognitivo restaurador. Se libera la parte top-down o red ejecutiva. Esta red está relacionada con el córtex prefrontal, que es la parte intelectual del cerebro. El córtex prefrontal se encarga de recibir estímulos e inhibir conductas. Al liberar esta parte se le permite reponerse. Capturando nuestra atención de una forma diferente, la naturaleza es una experiencia bottom-up. Nuestra parte bottom-up o red por defecto es la encargada de ensoñaciones, metas y divagues mentales. Por lo que en la naturaleza desactivamos por un momento nuestra red top-down para manejarnos con la red bottom-up. Ahora pasamos a los efectos aromáticos. Árboles como el ciprés emanan fitoncidas antibacterianos que reducen el estrés en un 53% y la presión arterial en un 7%. Pero el aroma de la tierra también es bueno para la salud, especialmente mediante la geosmina. La geosmina es el perfume que emana de la tierra después de la lluvia. Este es un fitoncida de la familia de los hidrocarburos aromáticos. Los componentes principales de este aroma que hay después de la lluvia son la resina natural y la resina de lúpulo. Siendo el lúpulo la planta que se utiliza para fabricar cerveza. La geosmina proviene de un organismo del suelo, el streptomyces, que se utiliza para hacer antibióticos. Nuestra capacidad para percibir este olor es muy aguda, ya que sentiríamos el olor a geosminas y veces solo 7 gotas en una pileta. Esta agudeza proviene de una adaptación evolutiva, ya que ponía en sobreaviso a nuestros antepasados de que había agua cerca, lo cual explica por qué el olor a lluvia nos ayuda a calmarnos. Vivir cerca de autopistas o lugares muy transitados por autos aumenta significativamente el riesgo de tener autismo, apoplejía y decadencia cognitiva al envejecer. Esto se debe a que las partículas finas del aire inflaman los tejidos y afectan la expresión genética de las células inmunitarias del cerebro. Por eso se dice que la nariz es la vía más directa al cerebro, ya que evita la barrera hematoencefálica. Ahora pasamos a los efectos sonoros. Nuestro cerebro primitivo activa inmediatamente respuestas de estrés ante sonidos fuertes. La mayoría de las veces estas respuestas de estrés no llegan a la conciencia porque sabemos que realmente no hay ningún peligro. Pero igualmente sufrimos los efectos de la activación del sistema simpático. Y así se van acumulando micro respuestas que sentimos diariamente que terminan desembocando en un estrés crónico. Así si escuchamos varios bocinazos por día vamos a ir acumulando estas respuestas de micro estrés y al final de la semana tendremos un estrés crónico. Como en la naturaleza no hay motos, autos, aviones ni bocinas, el sistema simpático se mantiene desactivado. Hasta dormidos acumulamos respuestas de estrés. Por ejemplo, escuchando aviones pasar entre sueños. Y los sonidos por encima de los 20 decibeles aumentan nuestra hipertensión en un 20%. El ignorar estos sonidos por habituación, es decir, porque ya estamos acostumbrados, igualmente implica un gasto cognitivo que nos hace quedar agotados al fin del día. Pasemos a los efectos comportamentales. Se comprobó científicamente que el poco contacto con la naturaleza aumenta la agresión psicológica y la violencia. Veamos entonces el experimento William Sullivan. Se entrevistó a 145 madres solteras con tres diferentes vistas desde sus departamentos. Unas tenían vista al asfalto, otras asfalto y pasto y otras solo pasto. Las madres de asfalto calificaban a los desafíos de la vida como más difíciles. Tenían menos control de sus conductas impulsivas y menos resistencia a las distracciones. Por lo cual, a diferencia de las madres de naturaleza, las madres de ciudad veían todas las situaciones como mucho más difíciles y eran más agresivas. Ahora veamos el experimento de Ida Wells. En este experimento se analizaron 98 edificios diferentes durante dos años. Y se encontró una correlación de que cuanto más verde, menos asaltos, homicidios y robos había. Los edificios con vista a la naturaleza tienen 56% menos de crímenes violentos. Y ahora pasamos al experimento del correccional Snake River de Oregon. En esta prisión se implementó una habitación llamada Cuarto Azul, donde se reproducían 40 minutos de videos de la naturaleza. Esta prisión no tenía ventanas y solo tenía un minúsculo patio exterior totalmente cubierto por barrotes. La implementación del Cuarto Azul mostró una disminución del estrés y un aumento en la salud de sus prisioneros. Por lo que había menos peleas, menos ataques de pánico y mejor trato hacia los oficiales. Ahora veamos por qué solo con observar a la naturaleza nos sentimos mejor. Las imágenes de la naturaleza son fáciles de procesar, por lo que liberan opiáceos naturales en nuestro cerebro. Recordemos que un opiáceo es un alcaloide natural presente en las semillas de amapola y adormidera. Estos se usan para tratar el dolor o inducir el sueño. De los opiáceos derivan los opioides. Los opioides son drogas sintéticas que actúan sobre el sistema nervioso. Como por ejemplo la heroína y la morfina que bloquean el dolor y causan una oleada de placer y felicidad. Las escenas de la naturaleza activan la parte primitiva de nuestro cerebro. Esta parte es el cuerpo estriado que se relaciona con las emociones y las recompensas. Por lo que el opio visual de la naturaleza nos hace sentir bien por un mecanismo neuronal. Donde la vía ventral visual sintoniza con un nivel medio de frecuencia. Como una señal clara de radio por ejemplo. Que cuando lo encuentra hace que las moléculas de felicidad fluyan. Por lo que al ver la naturaleza nuestro cerebro alcanza ondas cerebrales ideales. De la misma manera que nosotros encontramos una señal de radio ideal y sin interferencia. Lo cual en ambas situaciones nos hace sentir felices. La naturaleza también nos hace sentir bien. Porque los patrones fractales de esta coinciden y conectan con nuestros patrones fractales. Presentes en los movimientos de la retina de nuestro ojo. Un fractal es un objeto geométrico que repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. Son las llamadas imágenes satisfactorias. Todos los objetos de la naturaleza como por ejemplo copos de nieve, ramas de árboles o minerales. Siguen un patrón fractal que es idéntico al de la ramificación de nuestros pulmones y de nuestras neuronas. Los fractales se descubren con instrumentos creados para medir las corrientes eléctricas. Estos fueron descubiertos en 1975 por Benoit Mandelbrot. Son patrones que se repiten en nubes, costas, olas, hojas, crecidas de ríos, cúmulos de galaxias y órganos humanos. Veamos un ejemplo. Un tronco y una rama mediana tienen el mismo ángulo que una rama mediana y una rama pequeña. Que a su vez tienen el mismo ángulo que las nervaduras de las hojas de tal árbol. Estos patrones se dan en la naturaleza, en el espacio y en los seres vivos, hasta en el moho. Nuestro sistema visual está programado para entender fractales. Por lo que cuando la estructura fractal del ojo coincide con la estructura fractal del objeto observado, se reduce el estrés. Es como si se unieran las piezas de un rompecabezas. Esto es todo de naturaleza por hoy. No se olviden de darle me gusta al video y de suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!